¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Santiago 1.8 Escúcheme bien El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos Sus caminos No en algunos caminos En todos sus caminos ¿Qué es inconstante? El doble ánimo Sí que no, que cae un chaparrón Tipo el chapulín ¡Sí lo hago! ¡Sí lo hago! Esa persona sufre Nada le sale No sabe lo que quiere Aparentemente no decide No, es una persona decidida Y la Biblia dice que el hombre o la mujer De doble ánimo Es inconstante en todo su camino Y si leemos malos versículos Dice que es como la ola del mar Que viene y va Viene y va Te quiero Hoy no sé Te quiero Hoy no sé No podés proyectarte Porque no sabés Si mañana te quiero otra vez o no Hacemos no en ese negocio Si, no Si, no Y así va tu vida Es impresionante La indecisión Y escúcheme bien Contamina todas las áreas De nuestras vidas Es como una reacción En cadena De desaciertos E inestabilidad Miren lo que dice la Biblia En Salmos 32, 8 Dice así el Señor Te haré entender Y te enseñaré el camino En que debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos No tengamos miedo De decidir Si estamos conectados Con los consejos de Dios Porque De ser así Significa Que Él Nos mostrará Por donde andar Y sobre nosotros Estarán su cuidado Y su atención Dios nos dice Te haré entender Y te enseñaré El camino En que debes andar Sobre ti Yo fijaré mis ojos Que lindo saber Que Dios nos guía Imagínense Si Dios te dice Cada paso que das Donde tenés que hacerlo ¿Cómo vas a equivocarte? ¿Cómo vas a fallar? Dios ya está En el futuro No El que Él Conoce el futuro Él ya está Habita ahí Y Él te guía Pero ¿Por qué Pastor Metemos la pata? Porque no Consultas con Dios No Pero si yo oré Una vez Oré así Señor guíame Esa fue tu oración Más profunda Un telegrama No Telegrama es mucho Clave Morse Y ahí ya está ¿Y qué le mandaste al Señor En Clave Morse? ¿Con quién me voy a casar? Y se casó con Con el que ya sabe ¿Y ahora qué hago pastor? Pues yo tenía pensada En novio o novia Ahora ya A pelearla Entre paréntesis y nomás Pero ese no es el mensaje de hoy Seguimos No hay un ser humano No existe Un ser humano feliz Que viva en la indecisión Es horrible No saber qué hacer A dónde ir Cómo hacer algo No da gusto No da gusto No solamente Yo no saber Sino depender De alguien Que no sabe Lo que quiere Es horrible Hasta a nivel Empresarial ¿A dónde Pío nos vamos Con la firma O la empresa? Hay incertidumbre Entre los funcionarios En un matrimonio En un noviazgo Vamos a casarnos Mi amor Nos estamos conociendo Nueve años Y le quieren meter Una patada A la obra Pero no podés Porque la mamá Pues también ya Y ahí está Y vos también Sos indeciso O indecisa ¿Verdad? Si me dice otra vez Eso Yo hace 20 años Te dice lo mismo Igual vos está ahí Y voy a hablar de eso En Génesis 1.27 Dice Y creó Dios Al hombre y a la mujer A su imagen A imagen de Dios Los creó Varón y hembra Los creó ¿Qué tiene que ver eso? Somos hijos de Dios Creados a su imagen A su semejanza Por ello Estoy seguro De que tendríamos Que ser personas Decididas Y seguras Dios es decidido En Santiago 1.17 Dice Que en él No hay mudanza Ni sombra De variación Eso es ser decidido Eso es ser decidido Y si Dios dice En mí no hay mudanza Ni sombra De variación Yo no titubeo Un minuto No me tiembla El pulso Para hacer lo que tengo que hacer ¿Cuánto más tenemos Que ser nosotros Que somos hijos de él? La duda Nos retrasa El decidir Entre hacer Y no hacer algo Es una decisión Decido Seguir postergándolo No decidir Es decidir No decidir ¿Se entendió verdad? Decidir No decidir Es seguir estando Como estás Las cosas no cambian ¿Por qué no tomaste Decisiones reales? Yo le dije a usted Hasta que no estén Hartos De la situación En que viven Van a seguir igual No hay secreto Escúchenme bien Tienen que estar Hartos Para poder decidir Lastimosamente Estoy harto De vivir así como vivo Estoy harto De estar en donde estoy Y ahí Ahí Va a haber una luz De esperanza De que empieces A tomar decisiones Correctos Entonces Voy a decir Estoy cansado Mentira No estás cansado Ni cansada Porque seguís Estando Como estás No, uno sabe Pastor lo que es No, no sé Seguramente lo que es Pero estoy seguro Que otro Seguramente la misma Posición tuya Sí pudo ¿Por qué? Seguramente se harto Estamos muy cómodos ¿Cómo voy a estar Cómo Sufriendo aquí Eso masoquista No sé Hay también Un tema Ahí se llama Mártir ¿Conocen el mártir? En psicología Se estudia Y no soy psicólogo Pero un amigo Psicólogo Me dijo Hay varias figuras Personajes Y uno el mártir Le encanta sufrir Pero no quiere sufrir Pero le encanta sufrir Una adicción lenta No sé si me explico ¿Verdad? Bueno un psicólogo Me va a corregir Se puede Hablen después Con un psicólogo Yo soy pastor Pero saben que La decisión Es una ladrona De oportunidades Investigando sobre esto Encontré Cómo define el diccionario Lo que es la indecisión Dice así El diccionario Es la falta De determinación Ante una cuestión dudosa Falta de valor O firmeza En el carácter Y en la manera De actuar Eso lo dice el diccionario Tendría que ser Un versículo bíblico ¿Verdad? Vamos a imaginar Un versículo bíblico Adolfo 3.5 La indecisión Es la falta De determinación Ante una cuestión dudosa Falta del valor O firmeza En el carácter Y en la manera De actuar Le agregamos Una versión Reina de la 60 Y queda espectacular Pero el diccionario Pero el diccionario El diccionario Dice así Vamos a analizar Escuchen bien Falta de determinación Falta de valor Falta de firmeza En el carácter Esto es lo que dice El diccionario Basándonos en esto La falta de algo Nos habla claramente De estar incompletos Falta de algo Completo y pleno Son sinónimos ¿Me siguen? La indecisión Te hace una persona Incompleta Y el ser incompleto Te quita plenitud Y no ser pleno Es lo que a la mayoría De las personas Le hace infeliz En la vida No me siento pleno ¿Me escuchaban ya esa frase? Algo parece Que me falta ¿Y por qué no te vas Detrás de lo que te falta? Porque no estás decidiendo Ah, claro Pues entonces La decisión es falta De valor Falta de determinación Y falta de firmeza Ay, pastor Qué duro son No, no, no Habla Con la Real Academia Española Yo no tengo nada que ver Eso es el diccionario Duro, ¿verdad? Para eso vinieron el viernes Yajá, tú, ¿verdad? Los judíos, por ejemplo Una vez me enseñaron Que los judíos Son buenos negociadores Ya se han dado cuenta ¿Verdad? Se le conocen así, ¿verdad? Porque son gente decidida Si van a hacer algo Lo hacen y punto No piden el tiempo Ni vacilan Así también Si no lo van a hacer No lo hacen y punto Opa, terminó Estar en medio De la carretera Parado Es muy peligroso ¿Me explico? Cuando estamos en la indecisión Estamos siempre parados En el medio De la carretera O cruzamos No cruzamos Pero no te quedes En el medio Así vive mucha gente Y eso no es ser valiente Eso es ser tonto Valiente De animarte a cruzar No quedarte en el medio Me explico, ¿verdad? Yo Paso Vos la tenés clara No, yo perdí mil oportunidades Hermano Incontables Y analizando Todas esas oportunidades Perdí Me di cuenta Que fueron por culpa De mi indecisión A los 19 años Fue el día Que aprendí A ser decidido Ligue un Buen Acapete De la vida Y cuando me decidí Ya fue tarde Yo tengo un lema A esa fecha Mi lema es Perfiero Equivocarme Inclusive Antes que vivir Frustrado Toda mi vida Pensando En que hubiera sido Si es que Ser un clásico Ay Si me hubiera casado Ay Si hubiera hecho Ese negocio Ay Si hubiera Y viven Frustrado Yo a los 19 años Gracias a Dios Ligue un buen Acapete Aprendí una lección Y ahora ya Y mil veces Me equivoqué Hermano Era el dos por tres Pero al menos Sabía que no Era lo mío Ya no vivía Más frustrado Pensando Que hubiera sido Si es que Ahora yo tampoco No soy Puatalará O sea no Es que hago las cosas Por hacer Busco a Dios Escucho consejos Y tomo una decisión ¿Qué decisión Estás vos Hace rato Postergando Que no se te vaya A mí se me fue Es más No fue la única Esa fue la vez Que aprendí Entre comillas Pero ya venía Ya con una cedilla De metidas de pata Porque siempre Me decidía A última hora Y ya se fue ella Y ya se fue ella Y ya se fue ella Y lo que uno quiere Normalmente vale la pena ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros Para cada uno Vale la pena Por lo tanto Si vale la pena Muchos otros Querrían lo mismo Así que si vos No tomás la decisión Otro más valiente Más atrevido Más fuerte Más lo que vos quieras Va a tomar ¿Me explico verdad? Porque la decisión También habla de eso Vamos a hablar de eso La Biblia dice En 1 Corintios 14.8 Y si la trompeta Diere sonido incierto ¿Quién se prepara Para la batalla? Escuchen bien Lo que dice acá 1 Corintios 14.8 Y si la trompeta Diere sonido incierto ¿Quién se preparará Para la batalla? ¿Conoces la trompeta? Y ahí todos los soldados Salen ¿Qué pasa si empiezas A tocar zamba O algo así? Esperamos Salimos No quedamos Bailamos ¿Cómo viene la mano? ¿Verdad? Muchos somos trompetas Que dan sonido incierto Por lo tanto Hay indecisión Y al haber indecisión No podemos tomar Acción Es más Perjudicamos A la gente Alrededor nuestro Porque ni la gente Que nos acompaña No saben qué hacer Porque no saben Lo que vos querés Yo sé que no hay Ningún solo caso Acá le estoy hablando A la gente De las redes sociales Principalmente Acá nadie Todos son bien decididos ¿Verdad? Saben bien Lo que quieren Es más Hay gente que sabe Lo que quiere Pero tiene miedo A decidir Hay un amigo Que me dijo Yo prefiero nomás Quedar con la ilusión De que hubiera sido Algo Que intentarlo Y fallar Y saber que nunca Hubiera sido Y le dije Qué triste Tu vida Yo Yo ¿Por qué la gente Se pasa viendo Serie y película Full? Porque viven Vidas de otros A mí me encanta Ver series Entre paréntesis No le cuentan Nos proyectamos En otras personas Porque Nuestra Nuestra vida No nos cierra tanto Nos digo Que el caso Es todo Y nos lo digo Que digo yo Dicen psicólogos Incluso Por eso es que La mayoría De las series No son series ¿Cuáles son? Realities Le gustan más A la gente Los reality ¿Por qué le gustan más Los reality? Porque es espontáneo De alguna manera Vos entras en la sala Con esa gente De alguna manera Vos te vas a la fiesta Con esa gente De alguna manera Vos estás estudiando Con esa gente Vos estás en la playa Con esa gente Porque es todo Ñembo espontáneo Entonces vos estás Viviendo otra vida Porque no decidís Vivir la tuya Pero tranquilo Que lo voy a alentar después ¿Sí? No se sientan mal Vamos a llegar a ese punto Ahora, ¿cómo puedo ser Una persona decidida? Hay varios puntos Que se deben tener en cuenta Para ser una persona Decidida en la vida Una de las formas De descubrir Alguna fórmula Entre comillas Para ser una persona Decidida Observando Viendo A los que ya lo son No hay secreto En muchos de ellos Se ve una característica Indiscutible En las personas decididas Son personas de éxito No personas Que nunca fallaron Sino que personas Que aunque hayan fallado Mil veces Terminan teniendo éxito Porque deciden Actuar Sencillo Y cuando hablo de éxito No hablo solo De lo que el mundo Y el sistema Considera éxito Como el dinero O la fama Hablo de todo tipo Éxito Familiar Deportivo Cultural Espiritual Son intencionales Son intencionales Viven Intencionalmente Saben A donde van Deciden Hacerlo Vos vivís Intencionalmente Todos los días Te despertás Con un plan Para llegar a algo Eso es vivir Intencionalmente No al azar A ver que pasa Hoy Sos de esos Entonces vas a llegar Ahora analicemos Características De las personas Decididas Y anote Si quieren Las personas Decididas Primero que nada Tienen una identidad Clara Saben Quienes son Lo que pueden hacer Y que les espera Galatas 4.7 Dice NTV Yo le voy a leer Dice Ahora ya no eres esclavo Sino un hijo de Dios Y como eres hijo de Dios Dios Te ha hecho Su heredero Yo sé Quien soy Yo sé Como sé Quien soy Como sé De donde vengo Sé a donde voy Sabes Quien sos Porque son Las personas Que no saben Quien son Que son Por ejemplo Tentados Para ir a hacer Lo que saben Que no les conviene Pero ceden Vamos a chupar Ay que nena Que veníamos a chupar Bueno Eh 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 Y entran En el aglorismo Yo sé Que quiero Quiero una familia Hermosa familia Vienen las tentaciones No Yo sé Quien soy Hijo de Dios Yo sé Donde Dios Me quitó Yo sé Lo que yo quiero Yo voy ahí No tengo tiempo Ni ganas Estoy enfocado Yo sé Lo que quiero Yo sé Quien soy En el Sin el No soy nadie Con el Todo lo puedo Dice la palabra Dios Sabes Quien sos En serio Sabes Quien sos Otro Confianza En Dios O podríamos Definir Esta característica Como fe Las personas Decididas Deciden Sabiendo Que hay un Dios Que les guarda Josué 1.9 Dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Será contigo En donde quiera Que vayas Y Juan 16.33 Dice Estas cosas Hoy he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendría reflexión Más confiar Yo he vencido Al mundo Yo confío En Dios Yo sé que Dios Me respalda Yo busqué Su dirección Y tomé la decisión Creyendo En que Dios Me guió En buscar consejos Yo confío En Él Y aunque me equivoco Él me sostiene Si es que Realmente Tomé la decisión Basándome En creer Que Él me guía A ser Filtré Mis emociones ¿Lo haces? Otro que se han atropezado Unos cuantos Religiosos principalmente Tienen confianza En sí mismo Está seguro Del valor Que tienen Y esto les lleva A tomar decisiones Sólidas Y muchos me dicen Pero pastor Nosotros no somos nada Dios es todo Si es cierto Sin Dios No somos nada Pero con Dios Somos todo Porque somos Dice la Biblia La Biblia Dice que somos Real sacerdotes De donación santa Escogida por Dios Eso es tan importante Que Cristo Murió por buena cruz Sin Él Cierto No valemos nada Porque no vamos en el infierno No importa lo que conquistemos Pero con Él Todo lo podemos Dice la Biblia La Biblia Habla de que tenemos Que tener una estima El apóstol Pablo Dice que tenemos Que tener una estima No mayor De la que debemos De tener Dice O sea Que tenemos Que tener una estima Lo que no tenemos Que es ser orgullosos Me explico ¿Verdad? Y miren lo que dice Acá en Hebreos 10, 35 y 36 Yo voy a leer La NMI Pero anoten ustedes Hebreos 10, 35 y 36 Así que no pierdan La confianza Porque esta será Grandemente recompensada Ustedes necesitan Perseverar ¿Para qué? Después de haber cumplido La voluntad de Dios Reciban Lo que Él Les ha prometido Nuestra palabra Valorate también Un poquitito ¿Cómo pretendes ¿Cómo pretendes Que alguien te quiera Si vos no te creas A vos mismo? ¿Cómo pretendes Que alguien te valores Si vos no te valoras? ¿Sencillo? Hazte tu valor No el orgullo No estoy hablando del orgullo Una identidad Clara Una confianza Una estima Adecuada Ante Dios Humildemente Pues yo sé Quién soy No ofende Todo lo que la gente Dice en las redes sociales Gente que ni sabe Que existe Porque son trolls Troll se le dice A esos perfiles falsos Yo no me importa Yo sé quién soy En todo caso Si dice Laura Roja Que me voy a enojar Porque es mi esposa Y la amo ¿Cómo vas a opinar Si es mí? Pero es que me importa A mí que opine Juan de los palotes Y más otra vez Mintiendo Y Ari Yo sé quién soy Yo sé lo que valgo En Cristo Yo decido Otra característica Son personas organizadas Ese otro tema Tienen planes Se rigen por ellos A la hora de decidir Ya saben lo que tienen que hacer Antes que pase Y deciden lo planificado Con antelación Primera Corintios 14 40 Dice Pero hágase todo Decentemente Y en orden Estamos todo el día Desbolados hermano Salimos a nuestras casas Sin un plan Lo único que sabemos Es que tenemos que ir a trabajar Nuestra visión más larga Llega al fin de semana ¿Qué hacemos el viernes? ¿Qué hacemos el viernes? ¿Qué hacemos el viernes? Y el lunes volvemos a soñar A ver qué hacemos el otro viernes No planificamos Entonces por supuesto No sabemos qué decidir Si no tenemos una proyección Y la Biblia habla De que tenemos que ser gente Organizada Ordenada ¿Y dónde se ve eso? En tu casa se ve eso No importa lo grande Chica que sea Si es humilde o no Está ordenada Está limpia Está linda Allí se ve eso Un gran general americano Dijo una vez No pretendas ganar El mundo entero Si todavía no preparaste Tu cama ¿Es cierto? ¿Qué tiene que ir Preparar la cama Con ganar el mundo entero? Porque en los pequeños detalles Ya se ve Cómo va a ser esa persona Cuidado Otro Las personas que se han decidido Son gente que tiene Conocimiento Y tiene preparación Ante la crisis Tienen el conocimiento Y la preparación necesaria Para tomar decisiones Sabias Y salir de ellas En Oseas 4.6 Dice Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento Un pueblo Preparado No va a ser engañado Fácilmente Por eso es que Las grandes dictaduras Apelan a la ignorancia Por eso nosotros Como más que vencedores Promocionamos Promulgamos El estudio De la palabra de Dios Y que conozcan La palabra de Dios Yo no estoy emocionado Por quien creo Yo estoy convencido En quien creo Yo sé Cómo defender mi fe Yo tengo argumentos Yo estudio Su palabra Yo no creo Por creer Por eso la gente Muchas veces Por cualquier video Con una voz de computadora De dos minutos En Youtube Ya no cree en Dios Y eso Nunca creyó Era pura emoción Nunca le conoció O sea que Un video de dos minutos Con una voz de computadora Y había sido Que no le ama a Mateo Que mi hijo Me convenció el video Vacío contundente era Hablaba así Y ahí decía Que yo no le amo a Mateo Entonces Mateo Había sido Que no Creí que te amaba Pero no te amo Había sido Me convenció un video De dos minutos A tener la voz Y cómo Y de dónde Quitaste el pastor Y a mí me manda Pastor no sé Si creo Mandió Y por qué Mira este video El peor editor Del mundo Ni siquiera Es lindo Y si está bien Cierto No es que no crees más Nunca lo creíste Nunca le conociste No sabes quién sos No tenés conocimiento No tenés preparación Tenemos que ser así Ahora otro Este espectacular Humildad Aún teniendo Todos estos atributos Que le conté antes Estas personas Son personas humildes Que siempre siguen aprendiendo La persona que lo sabe todo Se pierde muchas oportunidades De aprender De los demás Cómo le podés enseñar Algo a alguien Que ya piensa Que sabe todo Es imposible Por lo tanto No crecen más Y la decisión Está basada En cosas que aprendió Se gente hace 10 años Y hoy tiene que Tomar nuevas decisiones Justamente hablando Con un amigo Hace poco Dice Atenden un poco 110 años Creo que no 100 años 105 años No hay pandemia Y como esta Que estamos viviendo Ahora Nunca hubo Sí La fiera española Y todo eso Pero la pandemia Pues no llegaba En todos lados No sé si me explico La información Lo llegaba tarde Entonces cuando llegaba La información acá Donde empezó la pandemia Estaban curándose todos ya Pero cuál es el problema Si somos humildes Podemos nosotros También adaptarnos A los tiempos Decidir Porque tenemos Información fresca Estamos aprendiendo Constantemente Constantemente Estamos siendo Diferentes Somos gente Entendida En los tiempos Gey y Daniel Y estamos Constantemente Decidiendo En base A nueva información Y eso nos hace Avanzar ¿Cómo estás? Este me encanta Y con este último Termino Las características Las personas Que saben decidir Son conscientes De los malos Y los buenos Momentos Me explico Para decidir Es importante Saber que no siempre Lo que decidamos Será lo correcto Ese dolor O ese fracaso No nos debería De impedir Volver a tomar Otras decisiones Nuevas Esa conciencia De saber Esto Nos hace libres Para decidir A pesar del potencial Error O dolor Aparte Eso nos da experiencia Aprendamos Hay un libro Que se titula A veces Se gana A veces Se aprende Me encantó Eso A veces se gana A veces se pierde El dicho No, no está todo perdido Si aprendiste Algo de eso Pero hay gente Que no aprende Nunca Impresionante Tiene una puntería Tipo el chofer De la iglesia Isabelino No perdona Pozo Impresionante Apunta Luego Nosotros ya no reímos No mañana Hay gente Que apunta Cráteres En su vida No te das Vivo cuenta Tiene todas Las mismas Características Boom De punta Otro peor Ya fallaron Tanto Que no quieren Decidir a lo nuevo Entonces están así Como están Bye No viven Existen Me explico ¿Verdad? Su vida Te Te devolvo Ni bien Ni mal Pasó la vida Con esa música Me olvidé De vivir Hay gente Que Yo no entiendo A Cristo Cuando decía Son muertos Como que caminan Pero se entiende En el contexto Doctrinal Que estaba hablando De gente sin él ¿Verdad? Que se viene al infierno Por más vivo que estén Pero hay gente Que vive Pero no vive No sé si me explico Está ahí Y no puede ser hermano Tiene miedo De decidir Entonces me quedo Nomás como estoy Todos felices Y ya está No aspira a algo Sí Pero yo voy a morir A los 100 años Y sí Qué linda vida ¿Está bien? A mí me aburrió Sinceramente le digo ¿Qué hay de nuevo? Voy a hacer Voy a emprender algo Voy a creer en algo nuevo ¿Sabes cuándo te vas a jubilar Vos si sos hijo de Dios? Cuando te mueras Ya se acostó Caleb Ya conquistó La tierra prometida Con Josué Y yo Ya estaba viejito Dice Y de repente Escucha En su puerta Sale Y no había nadie Entra El viejito Caleb Un guerrero Era Caleb Caleb y Josué Fueron los que le metieron Al pueblo de Israel A la tierra prometida Son los dos únicos Que quedaron Para entrar Todos los demás Eran una nueva generación Que no conoció a Egipto Que le conoció a Dios En el desierto Pero Josué y Caleb Le metieron Y Caleb estaba viejito Sale otra vez ¿Quién sos? Soy yo Jehová ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? No, ya estoy viejito Ya conquistamos todo Estoy en mi casita En este monte que me diste En mi terrenito Y Dios le dice Ya usas a mi versión Vos están locos Hay mucho que conquistar Todavía Caleb ¿Cómo se hace? No hay mucho Con conquistar Pero ya tengo todo No, pero no piensa en vos Pensá en lo que viene Nuevas generaciones Que vas a conquistar Para ellos Nuevos territorios Yo todavía no te mostré nada Vos no viste nada Hay mucho más Levantate Decidí Vamos Así que si vos te sentís Como que ya, ya está No Mientras tengas pulso Hay mucho que conquistar Hay mucha gente que inspirar Hay un lejado que dejar Y si sos joven Peor Hay mucho Hasta que Dios nos lleve O el venga No sé si me explico Así que Hay mucho que hacer Son conscientes Miren lo que decía El apóstol Pablo De los buenos y los malos momentos Filipenses 4.12 Dice así Sé lo que es vivir En la pobreza Y lo que es vivir En la abundancia He aprendido a vivir En toda y cada una De las circunstancias Tanto a quedar saciado Como a pasar hambre A tener de sobra Como a sufrir escasez No hay problema Cero estrés A veces me fui bien A veces me fui mal Pero eso no me va a impedir Seguir avanzando Seguir creyendo En lo que se viene Seguir decidiendo Por lo correcto No tengas miedo Y ante una gran decisión Una vez me dijeron Que el fracaso Es una decisión No sé si están así Realmente Pero de lo que Si estoy seguro Es que el abandonar Si es una decisión Si renunciaste Es porque decidiste hacerlo Sencillo La Biblia dice En Proverbios 18 Uno que su deseo Busca El que se desvía No te desvíes Del camino de Dios En otra versión Dice Su deseo Busca El que se aparta Mucha gente No viene a la iglesia Porque Le falló El pastor O un miembro Y el error No está En el pastor Ni en el miembro ¿Qué? Si está en vos Que te fijaste En el pastor Ni en el miembro Fijate en Cristo Cuando Cristo te falle Si corre El día que Cristo No te falle Continúa En este caso Mojate de iglesia Pero sigue buscándole El que se aparta De sus deseos Busca No, yo abandoné Porque Todos son malitos Abandonaste Porque quisiste No, pero no sabés Lo cansado Sí, yo sé que está cansado Pero decidiste Acá entre nosotros Podrían un poquito más No, bueno, sabés Todo lo mismo Tipo Acá entre nosotros No le voy a contar A nadie Pudimos un poco más O al menos Cambiar de página Pero continuar luchando Hay gente que se quede Tendida Mientras que su Victimario Vive la vida O victimaria La mejor venganza Que vos puedes hacer Contra la gente Que te quiso hacer daño Es salir adelante Le va a oler loco Le va a oler loco Así como cuando vos Ve en sus redes sociales Que están en vacaciones A vos te vuelves loco Bueno, a esa persona Le va a oler loco Verte bien Esa es la peor venganza Salir adelante Triunfar Ser una persona plena Vivir Ser feliz No importa con mucho Poco Eso dice Que le vuelves loco A tu rival Esa Salir adelante A pesar de La Biblia habla La justicia de Dios Hermano No es Que le vaya mal Al otro Sino que Dios Te prospere De una manera Sobrenatural Como eso Te explico La Biblia dice Que el rey David Tenía a sus enemigos Y dice Adereza mesas Delante De mis enemigos No es que le mató A su enemigo Delante De ellos Le juntó A su enemigo Miren Miren Se recuerdan De rey David Si a ese que El hombre Muerto Fundido Bueno Miren como Mesas Aderezo Frente a él Miren como Le hago rey Miren como Le pongo A sus hijos Dentro de toda Toda la genealogía A él A él Que le quisieron Ver mal Yo le voy A dar Todo Esa es la justicia De Dios A eso Que le quisieron Ver destruido Yo le bendigo No Quedate vos Con ese Un millón Que jodiste Discúlpeme la presión A este le voy a dar Cinco O diez Cuál es el problema Porque me es fiel Porque me ama Porque una persona Decidida Porque saben En quien confía Si no fue de la noche A la mañana Quien te dijo Ay no yo Y decido que Todavía mañana Sale el arco iris Y no va a ser así Va a ser duro Pero decidí Salir adelante Decidí por lo correcto Aprenden a tu errores Aprenden a tu errores No cometas mil veces Hay veces que tenemos Que llegar a un punto Límite en nuestra vida Para tomar decisiones Que nos lleven A nuevas alturas O a morir Ahí como nadie La mayoría de las personas Que no se consideran decididas Funcionan así Hasta me haría decir Que son situaciones Que Dios mismo propicia Para animarnos A tomar una decisión final Y contundente Para seguir avanzando Dios no nos quiere ver Estancado hermano O decir Señor ¿Por qué estás Permitiendo esto en mí? Estoy seguro Que seguramente En muchos casos No en todos Dios hace ciertas cosas Como para que En serio Llega a un punto Límite Y decidas Ya de una vez Salir Satanás No para de atacarme No, no es Satanás Yo soy el que Te estoy empujando Te estoy empujando En la cornisa Ay Satanás Déjame No soy Dios Tenés que volar Ya Y pucuma Ya más ha sido tiempo Te obliga A tomar decisiones Imagínate Si el polluelo Tendría El polluelo Y la abuela Solante Cuando quiere No iba a volar nunca Ahí Bum Le mete una patada A su mamá Y volaba A morir Ahí dice Que la vida Dios Propisa situaciones Que nos llevan A un límite Donde nos obliga A decidir Yo les recomiendo Que tomen decisiones Antes Pero si no Esa fórmula No falla Y miren que yo De las dos maneras Aprendí Y sigo aprendiendo Hay veces No El chapulín Si lo hago Si lo hago Pero ya Me dice Dios Viví intencionalmente Una vez me dijeron Que el cristiano No se estanca O crece O disminuye Pero no se estanca Y eso se aplica En todas las áreas Si yo me encuentro Con un hermano En la fe De cinco años ¿Qué tal? Estás igual que siempre No estás igual que siempre Estás peor Porque primero No estás Donde deberías De haber estado Y segundo Seguro que retrocediste Porque no puedes Quedarte en un estado Siempre O avanzas O retrocedes Pero estancado No vas a quedarte Entonces Perdiste todo lo que Pudiste haber tenido En cinco años Aparte de que Retrocediste todo lo que Pudiste haber conquistado Antes Entonces Si vos me decís Como cristiano Como está igual que siempre Algo no está bien No estoy hablando De lo material Y eso Estoy hablando Hasta de lo espiritual Conocés más de Dios Orás intencionalmente Predicá su palabra Está estudiando Su palabra Si vos me decís No yo solamente Me congreo hace cinco años Replanteate tu fe Algo nos cierra O creces O disminuí Pero igual no puedes estar Y acá entre nosotros Vos sabés A qué me refiero ¿Y cómo puedo saber Pastor? Vos sabés Si me haces A pregúntalo Ya algo me dice Que estás Estancado O disminuyendo Porque el que crece No se pregunta Eso sabe Que está creciendo Sabe que está avanzando Sencillo Y te voy a ayudar Mira cinco años atrás Cómo estaba Y cómo estaba hoy ¿Estás igual? ¿Mejor o peor? Sencillo Vos haces un examen De conciencia Y dado por Dios ¿Sí? Y voy a terminar Porque quiero orar Con ustedes Porque al final Tenemos que vencernos A nosotros mismos Cuando vos te levantas A la mañana Y ves en el espejo Un rostro Ese es tu enemigo Número Ni Satanás Hay veces que Le culpamos a Satanás Y Satanás Dices Yo no tengo nada que ver Te juro Es mentiroso En ese sentido Tenía la verdad Porque dice Que la fuente De los problemas Son normalmente Satanás Y también nuestra Concupiscencia Hay veces que está Tan mal Que Satanás Ya se fue Ya porque Más yo bien Te dejó mal Entonces ya vos fluís En los errores Entonces ya no necesita No se preocupa Entonces cuando nosotros Nos despertamos Y vemos el rostro Ahí Le vemos a dos personas Le vemos al peor enemigo Que tenemos Y le vemos Al más grande aliado Que podemos tener Después de Dios Vos decidís ¿Quién va a ser Esa persona? Tu enemigo Número uno O tu brazo derecho Tu cuerpo derecho Tu más grande aliado Y la única forma Y la única forma es Que Dios te guíe Y vos me decís ¿Dónde está la Biblia? Eso es muy buena onda Muy motivacional Y acaso la Biblia No habla de los dos hombres El carnal Y el espiritual No habla de que vive Nosotros esos dos hombres Y que todos los días Uno de ellos lucha Por ocupar el lugar del otro No habla de la Biblia Acaso que uno servirá Al otro El menor al mayor Y eso habla del espíritu Y la carne Nuestra carne Tiene que estar sujeto A nuestro espíritu Pero todos los días Lucha Quiere ver lo que no ve Quiere escuchar Lo que no tiene que escuchar Quiere hacer Lo que no quiere hacer Lo que no tiene que hacer Hay de mi hija Y Pablo Dice Pablo ¿Quién me liberará De este cuerpo? Decidan Sean gente decidida Aunque se equivoquen Muchas veces Van a saber Que hicieron algo Aunque sea al respecto Y otra cosa Trata de no equivocarte También Bueno Ya que me voy a equivocar Vení acá Vamos a casarnos No Espera Analiza Toma decisiones correctas Busca consejos De gente sabia Gente que ama Teme a Dios Gente que te ama A vos Gente que vos sabes Que en serio Se pone contento Con tu victoria Y se entristece contigo Con tus derrotas No le cuenten A cualquiera Guiadas por Dios Busquen consejos Busquen consejos De Dios Y cuando tengan Un panorama Decidan Hay veces que Ni siquiera Tenés que buscar consejos Estás buscando gente Nomás que avale La decisión equivocada Que querés tomar Entonces Diez personas Le preguntaban a lo Las diez personas Dicen no Ah Una dice que Ah Y encontraste Lavar que necesitabas Para hacer lo que Siempre quisiste Y te equivocaste Y después decís Pero fulanito O fulanita Me dijo que sí Y los otros diez Ah no Eso no importa No me conviene Este sí Filtra tus emociones Con la palabra de Dios Y tomen decisiones Este es un año De decisión hermano Estamos en plena tormenta En una tormenta Uno tiene que tomar Decisiones Rápido Y correctas No hay tiempo Para titubear Ni para equivocarse Tenemos que tomar Decisiones sabias Y la única forma De tomar decisiones sabias Es siendo guiado Por el Espíritu Santo de Dios Y por gente que ama A Dios Y nos ama A nosotros Hermano Vamos a morar ahora Pónganse de pie Vamos a morar Vamos a pedirle a Dios Que ponga en nuestro corazón Ser gente decidida Gente decidida Y no solamente Gente decidida Gente humilde Para reconocer Cuando estamos Por tomar una decisión Equivocada Yo sé Que hay veces Que queremos Tomar decisiones Y no da gusto Porque sabemos Que si le consultamos A Dios Posiblemente No diga No, no es eso Pero vamos a tener Que tener humildad Para poder Decirle a Dios Que hago Y acatar Sus órdenes ¿Si? No existe el tema De la última gaseosa Ni el último tren Olvídense eso Hay uno solo Y ese es el de Dios Vamos a orar Señor en el nombre De Jesús Ora Señor te pido perdón Porque muchas veces Dudé De inclusive Seguir las directrices De tu palabra Señor Dudé mi corazón Dudé de hacer No decidí en su momento No decidí nunca Y esa oportunidad Se fue Te pido perdón Y te pido que me des Una oportunidad más Me ayudes a decidir De manera correcta Ayúdame a filtrar Mis decisiones Señor Por tu santo espíritu Guíame a las personas Correctas Que me digan Que hacer Teniéndote en cuenta A ti Y teniéndome en cuenta A mí Que me amen Señor Te pido en el nombre De Jesús Ayúdame a ser Decidido Decidida De mi vida Ya no quiero dejar Pasar las oportunidades Que tu traes A mis puertas Señor Así también quiero No aprovechar Ninguna oportunidad Que no viene de ti Señor Ayúdame Señor Te pido que Me ayudes a evitar A la gente mala También Señor Que no va a aportar En mi algo Padre Ayúdame Señor Quiero ser decidido Quiero ser como tu Señor Que no hay Sombra De variación Ni mudanza Firme En tu palabra Quiero decidir Buscarte más Decidir orar más Decidir santificarme más Decidir leer más Tu palabra Señor Porque ahí voy a encontrar Sabiduría Que me va a guiar Padre A tomar decisiones Correctas No solamente para mí Sino para los míos Para mis hijos Para mi esposa Para mi esposo Para mis padres Decisiones Decisiones Que van a afectar Señor No solamente Mi primer anillo Sino quien sabe Cuántas miles De personas Ayúdame Señor Ayúdame Señor Y te agradezco Por todo En el nombre De Jesús Amén Ahora quiero orar Por vos Quiero que te vaya En paz Quiero que le pidas A Dios Si no sos decidido Si ya que te dé Esa convicción De decidir lo correcto Y decidir lo bueno Yo quiero que te vaya En paz Dios está contigo Tomar las decisiones Basado en lo que Él quiere No te vas a equivocar Y si te equivocas No te preocupes Es normal Volver a intentarlo Si No es el fin del mundo Paz Vamos a orar Voy a hablar por ustedes Pasayan en paz Y vayan a su casa No se queden A hablar por ahí También por el tema El protocolo Si O vayan Y disfruten De la noche Señor En el nombre de Jesús Te entrego Padre de tu pueblo Gracias por cada uno De ellos Señor Gracias Señor Te pido como ya estuvimos Orando Que nos des la capacidad De decidir Siempre lo correcto De ser gente decidida Gente que sabe Lo que quiere Porque estamos contigo Y queremos lo que tú quieres Para nuestras vidas Gracias Señor Bendice a tu pueblo Tengan un excelente Fin de semana Guárdalo Oramos por nuestro país Oramos por Paraguay Oramos por los enfermos Oramos por los médicos Enfermeras Oramos por los paramédicos Oramos por todo Señor Que ocurra un milagro Y que la gente Tome conciencia Y que también baje Señor Esa estadística Te lo pedimos en el nombre De Jesús Oramos por ese milagro Y dale sabiduría A nuestro gobernante Dale temor a ti Señor Y amor al prójimo Padre Santo Te lo pido en el nombre De Jesús Amén Y Amén Que Dios le bendiga Hermanos Vayan en paz Cuídense Vámonos Aplausos Aplausos Aplausos